Se llama Clara, el cero, ¿verdad? Así lo bautizará Sí, dígatelos, tres dedos en manos, tres dedos en pie Los cráneos, manos y cuerpo completo de las momias de Nazca Se trata de tres seres diferentes, con diferentes emisiones Hay un corredor público para dar fe de hechos Y vamos a entrar hasta el cuarto de los rayos X Acompáñanos para ver esta fascinante experiencia ¿Por qué se puede ya comprobar que estos seres son orgánicos? Que tuvieron vida y algún día transitaron por nuestro planeta En el vientre ¿Cuáles son los bautizos, perdón? Estos tres Son embriones en teoría Sí, pudimos entrar y sí se alcanza a ver Ahorita les muestro una fotografía de eso Y la placa ya la ven en el pecho Y aquí pueden ver un anillo ¿Lo alcanzan a ver? Sí, claro Ya ven el anillo en la falange del medio En la misma aleación ¿Qué material es el anillo, perdón? De la misma aleación ¿Qué dijiste que era oro? O tiene oro, platino O sea, es una combinación de metales No hemos entrado a más detalles por no destruirlo, ¿no? Pero aquí se ve el anillo Estaba en medio de 45 centímetros Y también trae una placa, esas de metal Como la pueden ver, ahí está la placa ¿Para qué servían esas placas? No lo podemos saber 3 de 2, 6 falanges Es el doble que el humano Pero por el tamaño pertenecería un ser muchísimo más grande que el que vimos en el pecho Exactamente, también tridáctico Están haciendo una radiografía Para tener la graciedad del hallazgo Bien formadito, son Según tu experiencia, sería un cuerpo real Sí, un cuerpo real O sea, no ves ahí yeso, plástico, ¿no? ¿Qué te vas a sospechar? No O la porosidad de los jueces Pues igual, le puedo mostrar también una radiografía de uno O sea, uno más no se vería así Sí ¿Cuántos años llevas siendo técnico radiólogo? 6 años Igual, mira, aquí están las clavículas Lo que vemos en el centro, esas bolas, ¿qué podrían ser? Para el muevecillo La verdad, pues no Sabría decirlo Ese es un aspecto extraño, pues, aquí en la imagen Miren, ahí están los ojos Cortillas Caderas Igual se ve real Es real Para dar fe de hechos de esta situación Que efectivamente era un hospital real Una máquina real El hospital Arcángeles de Tijuana La exhibición de las momias ganadas con Tijuana Va a ser a partir del 3 de septiembre Va a ser de estar Bájaros, por la noche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver